Estamos de regreso, amigos de EBTV. Nuestro invitado esta noche es el doctor Julio Castro, médico infectólogo. Estamos hablando sobre las vacunas, la vacuna contra el coronavirus. De cierta manera estamos siendo todos como conejillos de India porque no sabemos cuál va a ser el resultado a largo plazo de la vacuna, pero estamos como un verso de Rubén Darío, Julio, de un caballero que le habían clavado una espada muy cerca del corazón y el médico decía, si se lo quito, se muere, si se lo dejo, lo mato. Entonces es una opción ciertamente que tiene la humanidad y yo creo que bien vale la pena correr el riesgo de ponerse esa vacuna. ¿Tú te la pondrías? Absolutamente sí. Creo que tenemos que ser cajantes, claro, diáfanos en el mensaje. Las vacunas han evitado millones de vidas, de muertes en el mundo producto de la historia que conocemos la vacuna. Es una estrategia segura, conocida. Su probabilidad de efecto secundario era relativamente baja hasta donde conocemos. Entonces yo no tengo ninguna duda en que lo que llegue a la primera vacuna me la voy a poner. Siempre y cuando de esa vacuna tengamos la data necesaria. Ya conocemos la data de Pfizer, ya está publicada en revistas científicas, recién salieron los resultados publicados de la vacuna de Moderna y son datos que hoy en día los científicos, en base a la data que tenemos, nos sentimos con la confianza para recomendarla y vamos a salir nosotros a ponérsela. Hoy veo fotos de amigos en Estados Unidos que hacen lo mismo que yo, pero en Estados Unidos venezolano o norteamericano y se la están poniendo y creo que nosotros debemos hacer lo propio, sin ninguna duda. Y AstraZeneca también tiene vacuna, ¿no? Sí, AstraZeneca también tiene. Hay aproximadamente 12 candidatos de vacuna en fase 3, de las cuales ya tienen aprobación por la FDA la vacuna de Pfizer, pero muy probablemente en las próximas semanas se obtenga la aprobación para la vacuna Moderna, para la vacuna Moderna de Oxford, la vacuna de AstraZeneca. Hay una serie de vacunas en camino. ¿Cuánto tiempo tardaría en hacer vacunas para que la mayoría de la humanidad se vacune? Más de dos años. La capacidad de producción de vacunas en el mundo en este momento es 6 mil millones de vacunas al año, del total de vacunas, COVID y no COVID. Acuérdate del número que te dije antes de que tenemos que vacunar el 60% de la población para hacer que la vacuna empiece a bajar la transmisión. Eso significa que si hay 7 mil millones de personas, necesitamos más o menos 3 mil a 4 mil millones de vacunas, una dosis, y requerimos dos dosis. Entonces, moraleja, no hay vacuna suficiente para vacunar al 60% de la población en el primer año. No hay. Por eso empieza la vacunación por ciclo. Personal sanitario mayor de 65 años en la primera tanda. Después va a venir el resto de las personas. Pero vacunar a toda la población que lo requiere va a tardar más de un año seguro. Claro, y ahí también entramos en otro problema, Julio, que son los movimientos antivacunas. Hay gente que dice que no lo pueden obligar a vacunarse, que ellos no se van a vacunar. Igualito como los que dicen que su libertad es decidir si usar o no mascarilla, que nadie los puede obligar. O sea, que encontramos de todo en esta viña del Señor. Sí, así es. Lamentablemente eso está allí. No podemos ocultarlo. Pero creo que el mensaje que nosotros debemos mandar es que con el tema de la vacuna, o sirve para todos o no sirve para nadie. Si nosotros no logramos obtener niveles de vacunación más allá del 60%, muy probablemente vamos a tener epidemia unos 10 o 12 años más. Eso tenemos que entenderlo claramente. Entonces, tenemos que buscar la forma de que la mayoría de la gente se vacune para lograr controlar la epidemia lo más rápido posible. ¿Qué me dices de las vacunas rusas y chinas? Hasta ahora no tenemos mayor información. La vacuna rusa se liberó una información no científica, al igual que apareció con la de Pfizer al principio. Ellos están en la obligación, todos los investigadores que producen vacunas en el mundo, no importa qué nacionalidad tengan, de producir información científica. Eso es una obligación. Ninguna vacuna va a ser recomendada ni va a ser usada si no tiene el protocolo de evaluación de la ciencia mundial que tienen todas las vacunas, que tuvo la de Pfizer, que está teniendo la de Oxford, etcétera, etcétera. Es lo que podemos decir. Si pasa por esas alcabalas, bienvenida sea y nos las pondremos, inclusive, si es la que va a haber en Venezuela de primera opción. Pero tiene que pasar por esos procesos de certificación científica, de lo contrario, probablemente nadie se la va a poner. Claro, pero imagínate, aquí en Venezuela, y ese tema lo quiero tocar en el próximo segmento, a los primeros que van a agarrar son a los soldaditos. Vamos a ponerles aquí la vacuna rusa, vamos a ponerles aquí la vacuna china, y no va a pasar por ninguno de esos protocolos. Fíjate, no creo que eso pase, Carolina, la verdad, porque al final, para los chinos y para los rusos, la vacuna es un negocio, como es para todo el mundo, ¿ok? Y el negocio parte de la idea de que tú tienes que vacunar a la mayor cantidad de gente para recobrarla. La vacuna que van a poner Venezuela rusa, si es la que ponen, cuesta 12 dólares cada vacuna. No es que es regalada, ojo. Entonces, para los rusos, la vacuna también es un negocio, y hay que tenerlo clarísimo. Entonces, no creo que en el mundo de hoy seamos capaces de pasar esas líneas rojas, ¿ok? No creo que vaya a tener éxito en ninguna vacuna que no tenga los datos suficientes. La ciencia tiene una responsabilidad ética ante eso, y creo que no va a eludir esa responsabilidad. Es que yo no estoy hablando de que la ciencia eluda la responsabilidad, yo lo que estoy hablando es del régimen venezolano, que puede eludir cualquier cosa, porque aquí, ¿quién tiene dinero para pagar 12 dólares por una vacuna? El 90% de la población venezolana no tiene dinero para pagar 12 dólares por una vacuna. Entonces, el gobierno, el régimen de Maduro va a tener que subsidiarla de alguna manera. Por eso te digo que es un tema que es demasiado complicado y puede ser hasta peligroso. Sí, pero no creo que en la situación del mundo de hoy ningún país empiece a usar una vacuna que no tenga los datos publicados. No creo que sea así. Y si es así, los científicos vamos a decir que no estamos de acuerdo, ¿ok? No creo que sea la situación en la cual en Venezuela van a empezar a usar la vacuna masivamente, no en investigación, masivamente a toda la población o a los médicos o a los que sea, si no hay la debida certificación y publicación de la información oficial de la efectividad de la vacuna. Bueno, yo espero que sea así también. Nuevamente te interrumpo, Julio, porque tenemos que ir a identificar el canal, pero ya regresamos contigo para hablar del coronavirus en Venezuela hoy. Estamos con el doctor Julio Castro. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!